¿Dónde pararse Fernández? Es muy inteligente, se paró acá porque sabe que están las cámaras. Bueno, Katherine, primero que nada, contanos cómo surge esta historia, hacer un refugio. ¿Te imaginaste que iba a ser tan grande? No, mirá, en realidad la idea fue de mi hijo cuando tenía 16 años y él falleció y nosotros entendimos que teníamos que seguir. Cuchá, el Este nace con Leandro y el proyecto sigue adelante, sigue en pie. Y era un proyecto chico de 30 perros, pero la situación de lo que es hoy los perros callejeros nos hizo empezar a buscar lugares más grandes, nos hizo empezar a tener más conciencia y bueno, hoy estamos con 80 y pico de perros y 15 gatos. ¿Y cuál es la idea? ¿Refugiarlos en adopción, agarrarlos para cuidarlos, para curarlos? Depende de los casos, hay perros que, bueno, que te los tiran acá de chicos o los rescatamos y buscamos vacunarlos, castrarlos y darlos en adopción. Y hay perros muy viejitos, que está todo aquel sector de tercera edad, que ya no tienen chance, nadie los quiere adoptar. Entonces, bueno, este es como su último hogar. La idea de ustedes es darle amor, es prepararlos para que vengan familias y los adopten. Exactamente, exactamente. Esa es la idea, que la gente tome conciencia de no comprar, de adoptar y que darle una oportunidad al perro y también dársela a ellos mismos, ¿verdad? Porque un perro de calle es muy agradecido. ¿Cuáles son las necesidades hoy en día del refugio? Bueno, tenemos muchas. Entre ellas, los palos para reforzar los caniles, tenemos, te digo así, tachos para el agua, todo lo que a la gente le parece que no sirve, a nosotros nos sirve, sean colchones, sean frazadas, sea lo que sea, a nosotros nos sirve. Porque vamos cambiando la infraestructura, porque los perros la rompen, ¿viste? Sí, puertas, pensamos puertas con urgencia. Así sean puertas de casa usadas, también nos sirve. ¿La gente se puede acercar a colaborar, a conocerlos, a dar amor? Por supuesto, sí. Los sábados y domingos nosotros estamos siempre y pueden venir, pueden hablar con nosotros, pueden buscarnos por la página, por Instagram y venir, por supuesto. Sí, sí, sí. Pueden venir a mirarlos, pueden venir a darles cariño, podemos hacer jornadas también. Bien. Rosina, vos sos una de esas colaboradoras, mirá, ya te cariñaste con todo vos. Con caño, este es caño, porque lo sacamos de un caño. Bueno, no, les quería contar las páginas, este, Cucha del Este Oca es en Instagram, Cucha del Este es en Facebook, en Red Pagos tenemos una cuenta, 57482, cada vez que vayan a pagar alguna cuenta pueden poner lo que sea, todo nos sirve. Escuelas también, si quisieran venir, está bueno que los chicos, los niños, empiecen a tomar conciencia, ¿no?, de lo que son estos perros y de por qué no hay que comprar perros. Entonces está bueno también hacer un plan ya para que los niños tengan la oportunidad de saber un poco cómo es la cosa, ¿no? Así que bueno, aquí estamos para recibirlos. Más allá de que predominen, digamos, los perritos capaz de tercera edad, hay algún que otro cachorrito que todavía tiene la chance de ser adoptado desde muy chiquito. Sí, claro, tenemos muchos cachorros, pero también cachorrones y también algunos perros más viejitos que hay personas que les gusta, de repente para gente mayor, un perro tranquilo que puede hacer de compañía. Bueno, ellos dan mucho amor, es muy lindo tener un perro en la casa, es muy sano para los niños también, crecer con mascotas, es muy lindo. Así que bueno, los esperamos y gracias por venir ustedes, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Usted, vos también me comentabas hace un rato lo importante que es tener perros acá, que sabés que se portan más o menos bien, que capaz, bueno, juegan entre ellos, pero que todos se portan bien. Sí, sí, en este momento no tenemos ningún perro complicado de conducta ni nada. Se van adaptando a los ingresos y bueno, tenemos estos dos últimos ingresos que están allí, que bueno, que se van adaptando, ahora lo atamos a él, que está siempre suelto, porque bueno, viste que no sabemos cómo puede responder, no lo conocemos todavía. Claro, lo importante también es conocer, y me comentabas vos la importancia de que siempre alguno de ustedes ande por la vuelta. Sí, acá estamos las 24 horas del día, los 365 días del año. Nunca se deja solo esto. Digo, si yo me voy a trabajar, que dale, que es el muchacho que nos ayuda, y que es fundamental en el hecho de que sin él esto no podría funcionar de ninguna manera. Caterin, la importancia de remarcar eso que decías vos, que cualquier cosa sirve de lo que piensan, que ya hay, que igual es necesario reforzar. Exactamente, digo, todo lo que tenga que ver con materiales de construcción, a nosotros nos viene genial. Ahí viste que tenemos chapas, que tenemos que techar una parte. O sea, prepararnos para el invierno, porque el invierno es muy duro acá, muy duro y ellos necesitan estar secos. Quiero remarcar la ayuda también que recibimos, nosotros somos un grupo de mujeres muy poquitas, tenemos un marón también, que es Roberto, que hoy está cumpliendo año, y que le vamos a decir un feliz cumpleaños, un beso a Roberto, y que está Graciela, que es la que organiza los bingos, está Gladys, que es la tesorera, está Mercedes, está Francis. Y bueno, este somos el grupo de muy poquitas para todo esto, que es una infraestructura muy grande, porque el terreno es muy grande. Por suerte. Eso mismo, por suerte hay espacio para que puedan cuidar de todos ellos. Bueno, nosotros nos vamos a quedar por acá para seguir conociendo un poquito más de la historia del refugio Cuchas del Este. ¿Te parece? Dale, perfecto. Muchas gracias. Bueno, chicos, seguimos con ustedes y en un ratito nada más nos reencontramos desde aquí para que sigan conociendo estos personajes. Divino. Qué divino, Cami. Qué lindo el trabajo que hacen, me encanta. Y como.